Esto es Ho Tui Tien, que en teoría iba a ser o era un parque acuático que nunca llegó a acabarse de construir. En principio no se puede entrar, pero entramos por la puerta, no había ningún guardia de seguridad y ningún cartel. Unas chicas nos acaban de decir que por aquí no se podía venir porque están los de seguridad. Pero bueno, es que sabemos que por ahí es donde está lo más guay, el parque. Así que vamos a intentar llegar y si nos encontramos con alguien, estuve leyendo que si lo sobornas un poquillo, pues que igual consigues que te dejen pasar y echar unas fotillos. Coti acaba de decir que está ahí el guardia. Voy a quitar la cámara porque igual si la ve no nos deja pasar. Pues nada, conseguimos pasar. El guardia dijo que podíamos pagar el ticket de entrada, que éramos dos personas y que costaba 50.000 watts. Y nos señaló una bolsa negra que tenía colgada de la moto. Él se dio la espalda y nos dijo que dejásemos ahí el dinero y nos dejó pasar. Buah, chaval, lo que nos estamos encontrando aquí. Yo estoy flipando. ¿Y tú, Coti? Está guay. Está guay. Qué gris eres, chaval. Y aquí estamos en el sitio más reconocible de todo el parque, el dragón, que no sé qué viene siendo, pero parece como un paseo así por el parque con una cúpula. No tengo ni idea, pero es la hostia poder estar aquí, poder visitarlo y además visitarlo con estas condiciones climáticas. En plan que está todo lleno como de niebla, nublado, lluvia. Es súper tétrico. Igual es un poco peligroso. Claro, mirad, están ahí las escaleras de subida. Subes, subes, subes y por ahí se ven más escaleras y acaban en la boca del dragón. Pero aquí, bueno, ya subes bajo tu cuenta, riesgo y tu responsabilidad, porque esto lleva abandonado bastantes años. Hostia, perdí a Coti. No lo veo, desapareció. ¡Coti! ¿Dónde se metió este hombre? ¡Coti! No me jodas. ¡Ay, esto! ¡Hostia, chaval, me había acojonado! Pensé que habías desaparecido. Que había algún asesino o algo que te había secuestrado. Coti acaba de encontrar un camino por dentro y dice que vayamos. Yo tengo dudas de, ya que tengo el casco de la moto aquí, de ponérmelo por si me cae algo en la cabeza. Pero Coti me dice, no hace falta. No sé yo. ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! Esto sí que se reconoce, ¿no? Como un parque de atracciones. Un pulpo aquí. ¿Y aquí qué hay? Hay mantarrayas. Mantarrayas. Expositores. ¡Buah! ¡Buah! Esto da un poco de miedo, tío. Está todo hecho mierda. Un poco de miedo, tío. No, una boca de león, digo de león de tiburón. Bueno, aquí hay partes del techo que se cayeron, ¿eh? Y es otra entrada por la boca. Aquí hay partes del techo que se vinieron abajo. ¡Oh, chaval! ¡Hostia, esto es para flipar, ¿eh? Ah, que es bastante curioso todo lo que armaron aquí para abandonarlo. Yo sigo a Coti, pero por favor, yo no me quiero perder aquí. No me dejo sola. Y aquí hay parte de las escaleras, que son el acceso a, supongo que al mirador. Y por aquí se sube arriba al mirador. Que es todo el interior del cuerpo del drama. Se ve como el esqueleto por dentro. Pero yo no sé si subir, Coti. Coti se va. Esto es un escenario de película de terror. Rollo zombies o rollo posapocalíptico. O rollo asesinos en serie. Y por aquí arriba se sube hasta la cabeza. Pero esa zona ya me da más mal rollo. Y no vamos a subir. Por si acaso. Porque esta parte ya de ahí de las paredes se ve bastante mal estado. No debería pasar nada, pero por si acaso, no vamos a jugarla. ¿Qué es un parque acuático? ¡Uy, que me mato! Sin tobogán, ¿eh? Pues dejaría de serlo, ¿no? Coti, ¿te animas a tirarte por ahí? ¡Vamos! El agua está un poco guarrilla. Y esto no es todo. Porque dicen que aquí vivían tres cocodrelos. Y que la gente local venía a alimentarlos y les daba carne fresca, carne cruda. Incluso venía algún turista que venía y demás lo sabía. También les traía carne. ¡Ten cuidado! Al final las autoridades locales decidieron llevárselos. O sea, los capturaron y se los llevaron de aquí por seguridad, más que nada. Pero, ¿os imagináis estar caminando por esta jungla acuosa y encontraros un gran cocodrilo? Y ahí al fondo vemos el no-delfinario. Con Coti siempre nos metemos en liadiñas. Mira, mira para ahí. Mira para ahí, ¿qué? Mira. Que avance, es por aquí. Ah, que avance. Mira cómo se me pone. Mira por dónde tenemos que caminar. Llegamos al campo de las gallinas. Uy, Coti está un poco serio. ¿Qué estará mirando? Hostia, me acabo de llenar de barro, tío. No sabemos qué habrá ahí dentro. Entrando en el delfinario. O lo que quiso haber sido, o parece que quiso haber sido en su día. Esto cheira cuadra. O sea, aquí deben de, los locales deben de guardar el ganado. Porque huele a, huele a vacas. Pues sí, mirad. Aquí el delfinario. Ya tenemos a Coti explicando, así que ya lo vemos con la cámara de Coti. Bueno, delfinario o lo que sea, pues la piscina es enana. Es una mini piscina. O sea, desde ahí hasta ahí. Y luego aquí las gradas. Yo creo que para shows acuáticos, más que delfinario. ¿Por qué? Que creo que esto era más para un show acuático que un delfinario. No creo, ahí no hay sitio para. Ah, no sé, es pequeñita la piscina. Pero normalmente en sitios así hacen espectáculos con delfines. Pero me parece. Pues aquí ponen a viendamitas bailando en el agua. Y desde aquí ya a media terminamos la visita. Ahí al fondo el dragón. Y la niebla tenebrosa. Síganos en las redes sociales. Para seguir viajando con nosotros, dale a like y suscríbete.